Amigos de Sumario de Zucatán, felicidad total, estamos acá en el Monumento a la Patria esperando que pase la caravana con nuestros leones de Zucatán. Cinco veces canciones. ¡Vamos! Y tenemos acá el honor de tener a Víctor, que presenció, Víctor tiene 80 años, está genial. Víctor presenció en 1957 la primera serie del rey ganada por los leones de Zucatán, ¿qué onda? En Carta Clara. En Carta Clara, ¿cuántos años tenías? En Carta Clara, sí, trece años. Trece años, ¿y cómo lo estás viniendo ahora? Bien, 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 maravilla. ¿Estás contento? Maravilla, maravilla. ¿Tú cómo te llamas? Cleopatra. Cleopatra, ¿y qué onda? ¿Cómo estás? Feliz, feliz, me gusta llevar mi león en el estadio. ¿Qué son los leones de Zucatán para ti? Lo máximo. Lo máximo. Máximo, lo máximo. Y este grupo de chavos, a ver qué onda, nueva generación. ¿Feneración de Cristal? No, ¿no es cierto? No, 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 no. ¿Cómo están viviendo esto, chicos? Con mucha emoción de estar aquí apoyando a los leones. Maravilla, la verdad, maravilla. Es la primera vez que vengo. Muy contento porque pues ganaron, ¿no? Un equipo que ya se merece a ganar esa victoria. Perfecto. ¿Se van a bajar? Dicen que se va con la mañana. Bueno. Bueno, los esperamos. Los esperamos. Gracias, gente. ¡Hurra, vamos! ¡Hurra, vamos! ¡Hurra, vamos! ¡Hurra, vamos! ¡Hurra, vamos! ¡Gracias!